Si están viendo este video, solo ya se estrenó el especial de terror de World War I Night at Disney. Que si no sabían, está inspirado en este cómic, donde por primera vez vimos a Moon. Pero ese no es el caso, el caso es que les vengo a recomendar películas de hombres doble. Y para mí, una de las mejores es The Walkman, de Benicio del Toro. Si quieren ver muertes brutales y humanos convirtiéndose en hombres doble y peleas increíbles, esta película va a ser pavida. Créanme que un susto por lo menos está garantizado con esta película. Así que ya saben qué película, a ver si quieren continuar con esta fiebre de hombres peludo. Con hombres lobos.